David, en momentos en que Carlos Marín anda diciendo que es un invento esto del cártel inmobiliario del PAN en la alcaldía Benito Juárez y en otras demarcaciones, hay que hablar, en su momento hablamos también del cártel inmobiliario de Manolo Jiménez, el alcalde de Saltillo y actual candidato del PRIANRED a la gubernatura de Coahuila. Bueno, pues hoy hay que hablar y hay que hablar con fuerza acerca del fraude inmobiliario que podría destapar por ahí hasta otro cártel inmobiliario, pero en el Estado de México que involucra a la PRIANREDista Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Putrefacta de Claudio X González a la gubernatura del Estado de México, la contrincante de la maestra Delfina Gómez. Este fraude inmobiliario ascendería a 185 mil millones de pesos. Y ojo, hay que hablar de esto con el que sabe, y es el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, amigo, miembro de esta familia sin censura y autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia que no puede perderse si es que no lo ha conseguido, no lo ha leído. El maestro Francisco Paco Cruz ya está para hablar con nosotros sin censura. Querido Paco, espero no haber exagerado con los miles de millones. Vicente, no, ¿cómo estás? Mira, este, hablando de pillos, hablando de tajadas, hablando de cárteres, este, tenemos que hablar ciertamente de Alejandra del Moral Vela, la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México. Mira, a 15 días de que finalicen las campañas electorales y a 15 días y una semana de las elecciones, hay que señalar que aquel fraude, aquel involucramiento de Alejandra de Moral Vela por 150 millones de pesos, por 155, por 500 millones en el Insabi, la verdad es que, mira, el Frente Mexiquense de Defensa para la Vivienda Digna, que encabeza José Humberto Pérez Espinosa, ha documentado que ese fraude, a través de la entrega, recepción irregular de conjuntos habitacionales, asciende por lo menos a 185 mil millones de pesos solo en las fianzas para garantizar la entrega de esos conjuntos habitacionales, este, que son 368 y que abarca por lo menos a seis municipios, Toluca, Tecama, Azumpango, Ecatepec, Texcoco, Cuauhtitlán, Iscali. Es un fraude en finanzas, en seguros de fianzas, perdón, por 185 mil millones de pesos y que abarca desde las administraciones de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y se prolonga hasta Alfredo del Mazo Maza, en cuyas administraciones, excepto en la de Montiel, que solo es colaboradora, colaboró Alejandra del Moral Vela, desde la de Peña Nieto hasta la de, en la gubernatura, hasta la de Peña Nieto, en la presidencia de la República y en la de Alfredo del Mazo Maza, en la gubernatura. Eso es un fraude que se ha documentado poco, al que no se le presta atención, pero puede crecer, pero además se hace peor, porque mira, también puede involucrar a la presidenta, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque en 2019 esta mujer emitió una jurisprudencia para despojar ilegalmente a las personas defraudadas, en este caso del Estado de México y ese cártel inmobiliario puede ascender a 10.000 afectados. Entonces estamos a nada de las elecciones, hemos involucrado, lo hemos platicado, Alejandra del Moral Vela se acerca o la reclutan Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, en 2007-2008 forma una extraña alianza con todos los grupos mafiosos de Coacalco, que incluyen, y hace una mafia que después incluye a partes de Tlanepantla, Cautitlán, Iscali, su municipio, Tultitlán, Cautitlán de Romero Rubio, y que abarca a miles de millones de pesos. Estamos a dos minutos, ella dice que no se le ha documentado, hay dos causas abiertas contra ella, una de ellas es una denuncia penal, y la otra en la Fiscalía General de la República, una del cuero común en el Estado de México, la otra en la Fiscalía General de la República, así que hay que estudiar, iremos presentando los documentos entre mañana y la siguiente semana, los tengo todos a la mano, quieren documentos, los vamos a tener, ya los tenemos en la mano, Vicente, así que hay que desmenuzarlos, pero el fraude puede involucrar hasta 185 mil millones de pesos, solo en fianzas, aparte las obras, aparte todo lo que representa la entrega de conjuntos y la oferta de servicios públicos en los ayuntamientos, así que esa es la primera imagen teniendo los documentos a la mano, la denuncia penal y la denuncia ante la Fiscalía General de la República, Vicente. Así es, fíjate Paco, que estoy leyendo del periódico El País de España, que asegura que Delfina Gómez lidera con claridad todas las encuestas para la gubernatura del Estado de México. A tres semanas del día de la elección, las mediciones de intención del voto ponen a la banderada de Morena por delante de su rival del PRI, Alejandra del Moral. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México lidera con claridad al día de hoy la preferencia del electorado. Lo hace con un promedio del 57.8% de intención de voto extraído a partir de la serie de encuestas más recientes de confirmarse el día de la elección la banderada de Andrés Manuel López Obrador, dice el periódico El País. Rezar sería su derrota por menos de 200 mil votos en 2017, cuando el periodista Alfredo del Mazo le ganó por media cabeza. Bueno, en El País siguen pensando que ganó a la buena Alfredo del Mazo, aunque tú y yo tenemos otros datos, mi querido Paco. Pero bueno, el periódico El País refuta la campaña de Alejandra del Moral que dice ya los alcanzamos y les vamos a ganar, porque ahí se ha enfocado la narrativa del PRI-AN-RED en los últimos días, Paco. Sí, mira Vicente, sí, el cambio de narrativa es muy claro, es evidente, lo va a sostener, lo va a aguantar. Ellos vienen desde la semana antepasada con un cambio en el cuarto de guerra de Alejandra del Moral, se acordó cambiar la estrategia de ya los alcanzamos, los alcanzamos, les vamos a ganar. La verdad es que no hay una sola evidencia, no hay nada que lo pruebe. Hemos advertido, hemos señalado que está documentado y había evidencias sólidas suficientes en 2017 para advertir que Alejandra del Moral Vela, como presidenta del PRI estatal, operó el fraude escandaloso por esos 200.000 votos en el Estado de México. Mira, y ahora, a partir de hoy es interesante, porque el jueves es el debate, pero ya vamos a ver un cambio en la estrategia, vamos a ver un cambio en la narrativa, pero vamos a ver más presencia del PRI en 13 municipios que concentran prácticamente 8 millones de personas, que son el 50% de los habitantes del Estado de México, que serían el Catepec, que en 2017 lo ganó la maestra Delfina, Nesa, que tiene 1.1 millones, que lo ganó la maestra Delfina, bueno, el Catepec tiene 1.6 millones, Naucalpan, 800.000, que también ganó la maestra Delfina, Tlanepanta, 700.000, que también ganó la maestra Delfina, había un cúmulo, pero lo que dijimos, y se ha documentado, el fraude no se operó en las grandes ciudades, no se operó en los grandes centros urbanos, el fraude se operó en aquellos lugares en los que Morena no tenía un solo representante, y no se operó a través del carrusel, el relleno de urnas, se operó con urnas ya llenas, con votos, en donde no había candidatos, hoy mira, hay lo mismo, hay compra de credenciales de elector, hay entrega de despensas, hay todo, pero no saben, no saben cuánto va a aguantar la operación de Morena, no saben hasta dónde está bien organizada, ellos están metiéndole a su programa de las tarjetas rosas, están metiéndole a todo lo que puede comprar, y el PRI está apostando al abstencionismo, hace seis años votaron 6.3 millones de personas más o menos, hoy ellos están apostando a que voten menos, si votan menos va a ganar el PRI, dicen, si vota más va a ganar Morena, así que están apostando a todas sus viejas tácticas, sus estrategias, pero lo novedoso es que mira, la tajada por la entrega y la recepción irregular de conjuntos habitacionales, hoy sabemos que puede llegar hasta 185 mil millones de pesos, y sabemos que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tiene su parte, ¿por qué? Porque permitió y autorizó y legalizó los despojos de viviendas a las personas afectadas, Vicente. Oye Paco, y nada más para cerrar, ¿cómo carambas el PRI llegó a tal nivel que Alito Moreno da golpes en la mesa y es el que asusta a medio mundo? Estoy leyendo, consta que lo estoy leyendo de la revista Proceso, dice que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, mostró su fuerza dentro de su Consejo Político Nacional y pasó la aplanadora a figuras críticas dentro del partido que poco pudieron hacer ante el dominio total que consiguió el líder en ese órgano. La votación de 518 consejeros a favor y solo tres en contra le permitirá extender su presidencia por un año más y ser quien dé el visto bueno a todas y cada una de las candidaturas en 2024 a la presidencia de la república, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gobiernos estatales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes de sus 16 demarcaciones. No pudieron ni Dulce María Sauri ni Claudia Ruiz Maciú que podrían ya ver sus aspiraciones truncadas porque están bronqueadas pues con Alito Moreno ni tampoco pudieron los Osorio Chong nadie, nadie puede con Alito Moreno. ¿Cómo es que se llegó a ese punto de putrefacción en el PRI? ¿O este es el peor nivel del PRI? Hemos hablado de la peor generación del PAN pero con Alito Moreno pregunto yo si le hace incluso el favor a la coalición Juntos Hacemos Historia Morena, PT, Verde en los procesos electorales que se vienen con Alito Moreno desprestigiado sin autoridad moral sin un PRI sin dignidad pero ¿cómo es que se llegó ahí? ¿Cómo ves esto del del PRI de Alito? Vicente, mira ahí había que hablar lo que hemos comentado otras veces a mafiosos mafiosos y medio todos aquellos dirigentes y todos a los personajes PRI que nombraste todos son mafiosos y todos fueron impuestos en realidad Alejandro Moreno Cárdenas les gana no porque porque sea un hombre decente es el mafioso y medio porque él él sí llegó él sí llegó a través de una elección fraudulenta o no como quieras interna PRI eso le permitió controlar a todo el consejo político a todos los órganos electorales internos PRI así que es se levanta como el alcapone del PRI no mira se quedaron cortos Miguel Ángel Osorio Chong que venía del grupo Huichapan el grupo Hidalgo que hace política mafiosa desde 1937 al grupo Atlacomulco otro grupo mafioso PRI que hace política como tal desde marzo de 42 Alito los estudió los entendió y se impuso con ellos a como como una mafia se impone a otra mafia así que tienen capo para rato Vicente oye Paco no seas malito y échate un un taquito dorado un pozolito a nuestra salud no sé no sé en dónde estés pero así como se oye tanta gente me imagino que está muy rico el restaurantito Vicente te voy a decir que además me invitaron pero es un restaurante en el que venía con mi papá de niño así que me voy a comer a tu salud unos taquitos dorados pero sí Vicente ya vendremos ya estaremos aquí mientras Vicente démosle voy a estudiar los documentos sobre Alejandra del Moral las denuncias penales contra ella y tendremos el miércoles tenemos la mesa este entonces estudiémosla démosla y esos documentos porque eso vamos a hablar con documentos los traemos a la mano y son nada más 185 mil millones de pesos que involucran también a Norma Piña que nos ha dado y nos va a dar para hablar para rato Vicente pues te mando un abrazo Paco invitando a la gente para que siga buscando García Luna el señor de la muerte en el estado de México en la capital mexicana en Michoacán en donde usted encuentre una librería pregunte por García Luna el señor de la muerte un libro de referencia firmado por el maestro Paco Cruz y también tus redes sociales Paco Vicente gracias yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos saludamos mañana Vicente gracias un abrazo para todos disfruta disfruta mi querido Paco provechito el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura